Bueno, creo que ha sido positiva desde el gobierno de la provincia de Mendoza a través del Hospital Escarabella y la verdad que el esfuerzo que han hecho todo el personal del hospital, de los centros de salud, ha sido muy importante. Por supuesto los efectores privados han participado en todo esto, tanto como las fuerzas de seguridad y todos los organismos. Creo que a nivel nacional han habido algunos abusos o algunos buzos por parte del gobierno nacional respecto a la pandemia, especialmente creo que generando miedo. Esto creo que ha sido negativo porque a muchas personas, especialmente a los adultos mayores, los asustaron y los obligaron prácticamente a estar confinados. Y bueno, nosotros entendemos que si bien estamos dentro de un estado de excepcionalidad, la vida continúa, estas dicotomías que plantea el gobierno nacional entre economía y salud, vemos que claramente la provincia de Mendoza ha sido diferente, el gobernador Suárez dijo salud y economía, y nosotros acompañamos esa visión, esa forma de hacer política, así que bueno, entendemos que se debe seguir trabajando en ese camino.